Félix Roisman tiene 48 años y dedica su vida a la investigación científica. Es químico, investigador de CONICET y profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Trabaja también en el Departamento de Unidad Genética del Hospital de Clínicas. Félix está casado con Marta, quien también es investigadora y son padres de Dina. En su casa el tiempo lo divide entre la familia y la computadora, donde continúa sus trabajos. Tiene una trayectoria envidiable, publicó sus investigaciones en revistas argentinas y del exterior y también recibió premios nacionales e internacionales. La mañana del lunes 18 de julio de 1994, Félix camina hacia su trabajo por la calle Pasteur cuando a las 9.53 un coche bomba explota en la sede de la AMIA, en Pasteur 633. El atentado terrorista asesinó a 85 personas y dejó más de 300 heridos. Félix Reutzmann, presente. Son 28 años de impunidad. No queremos nada menos que la verdad. No exigimos nada más que justicia. No queremos nada más que la verdad.